¡Eres un sol de cada día! ¡Verdaderamente eres una luchadora! ¡Has salido a luchar conmigo! ¡Defenderme! ¡Enamorarme! ¡Pospecarlo! ¡Gracias por estar aquí! ¡Señores y señores! ¡Enrique Iglesia! ¡Sentí que yo puedo en la briga! ¡He caído y tú me levantaste! ¡Una mujer con determinación! ¡Gracias! ¡A mi vida le dio dirección! ¡Millández! ¡Sentí que yo puedo en la briga! ¡He caído y tú me levantaste! ¡Una mujer con determinación! ¡A mi vida le dio dirección! ¡Gracias a ti! ¡Hoy soy feliz! ¡Cuando llegaste se aprende a vivir! ¡Y es que gracias a ti! ¡Hoy puedo ser feliz! ¡Se me va con la cámara! ¡Cuando llegaste se aprende a vivir! ¡Hoy soy feliz! ¡Una sonrisa! ¡Una sonrisa! ¡Sos sonrisa! ¡Eres mi reina! ¡Mi pedo! ¡Mi peso sumisa! ¡Me prensa la camisa! ¡Pate la campana la misa! ¡Se aprende una sonrisa! ¡Mami! ¡Tú la amigo! ¡Un sonrisa! ¡Ja, ja, ja! ¡Hoy quiero ser bueno! ¡Presente de chaves! ¡Una mujer son frenos! ¡Cuando me toco, me hablo, me tranquilizo, me estreno! ¡Que no se hable más! ¡Hoy yo la dueña! ¡Gracias a ti! ¡Hoy soy feliz! ¡Hoy soy feliz! ¡Cuando llegaste se aprende a vivir! ¡Y es que gracias a ti! ¡Gracias a ti! ¡Hoy soy feliz! ¡Hoy soy feliz! ¡Y cuando llegaste se aprende a vivir! Un homenaje ¡Mami tiene coraje! ¡Cambio de mí, yo salvele! ¡Ella tiene el rebaje! ¡Que me pone mal! ¡Y empecé a temblar! ¡Y empecé a viajar! ¡Y no quiero aterrizar! ¡Era tremenda amante! ¡Estar con ella con mi sangre! ¡Lo que siente en mi corazón por ella es gigante! ¡Dame un choque, un corazón de pasión culminante! ¡Conmigo y de la cara no me quites el guante! ¡Y empecé a ver si me he perdido demasiado! ¡Gudad nada a cambio! ¡Este cabrón también! ¡No dejen me temor este amor! ¡Eres muy simple! ¡Muy sencilla! ¡Y las veces me sigo grande! ¡Ey! ¡Algo perfecto! ¡Pero lo traigo! ¡Siento frío pero me abrigaste! ¡Ey caí y tú me levantaste! ¡Gracias! ¡Una mujer con determinación! ¡A mi vida le dio dirección! ¡Este cabrón! ¡Y solo tú! ¡Y solo tú! ¡Eres la llave de cada día! ¡Ajá! ¡Y solo tú! ¡Y solo tú! ¡Eres la llave de mi vida! ¡Gracias! ¡Gracias a ti! ¡Ay, soy feliz! ¡Cuando llegaste! ¡Aprendí a vivir! ¡Y este cabrón! ¡Ay, gracias a ti! ¡Gracias a ti! ¡Ay, me voy a ser feliz! ¡Cuando llegaste! ¡Aprendí a vivir! Y solo tú, y solo tú, eres mi sol de cada día Y solo tú, y solo tú, eres la llave de mi vida Y solo tú, y solo tú, eres mi sol de cada día Y solo tú, y solo tú, eres la llave de mi vida